Muy buenas amigos, tenemos que tratar un tema bastante conflictivo en un mundo cada vez con menos valores y es el hecho de que la ideología del género o el movimiento LGTB quiere imponer su cultura a la iglesia y la iglesia ha adoptado muchas veces una posición intolerante hacia ellos, condenándolos radicalmente. Quiero analizar a fondo el aspecto de la identidad genérica, homosexualidad, género y la posición de la iglesia frente a este serio dilema ético y teológico que hoy tenemos. Así que vamos a analizar este tema y al final verán una interesante presentación que concluirá con el mismo. Vamos a hablar de la iglesia, homosexualidad y género. Este es el tema que tenemos para hoy. La iglesia se enfrenta a un fenómeno de ideología de género. ¿Cómo debe ser la iglesia a la hora de enfrentarse a esta corriente del movimiento LGTB? ¿Hasta qué punto vamos a ser tolerantes u ofensivos hacia estos grupos? ¿Podremos clasificar tal conducta como un pecado superior a los demás pecados señalados en la Biblia? ¿Qué criterio debe prevalecer en el enfoque hacia esta problemática de la homosexualidad y el género? Este es el tema que vamos a abordar. La historia de la homosexualidad es tan antigua como el libro de Génesis. La perversión del hombre aparece desde los albores de la creación. En Génesis 6.5 vemos que la depravación de Noé fue destruida por su pecado. No habla de homosexualidad, pero habla de muchas cosas y posiblemente existía también. Dice Génesis 6.5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo del pensamiento del corazón de ellos era de continuo mal. Y entonces Jesús compara los tiempos de Noé con los últimos tiempos previos a su venida. Pero aparece un fenómeno social mucho más grave. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra por su corrupción. Dijo, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, Dios decidió destruirlo. Está ahí todo el relato cuando Abraham intercede por su sobrino Lob que se fue allí. Pero, ¿dónde dice la Biblia que eran homosexuales? Podría ser otro pecado. Pero en un versículo posterior se ve a los hombres queriendo tener relación con los varones que eran ángeles que se personificaron. En Génesis 19.6.5 vemos, pero antes de que se acostasen los ángeles que fueron a ver a Lob rodearon la casa a los hombres de la ciudad. Los varones de Sodoma eran hombres. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lob y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que los conozcamos. El resto de la historia usted lo puede leer en la Biblia. En la legislación de Moisés, se condena la inmoralidad sexual de una forma severa. Dice Levítico 18.22 al 24. No te echarás con varón como con mujer. Es a dominación. Y en el 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis. Pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. La conducta homosexual existió toda la vida. Y en Roma era una conducta normal, como en Grecia. ¿Sí? La homosexualidad regía por regla de protocolo en la época romana. Era una práctica corriente también en la antigua Grecia, que fue adoptada después por el Imperio Romano. La prostitución masculina se volvió una práctica corriente. Y existían baños públicos a los que los hombres acudían en busca de sexo homosexual. Había incluso una serie de códigos gestuales y de vestimentas que indicaban cuando un sujeto estaba buscando relacionarse con otro de su propio género. Y se encontraron dibujos antiguos que reflejaban cuadros, estatuas y pintura de relaciones homosexuales. Pablo enfoca el problema de la crisis moral de Roma en la carta a los romanos y señala la situación de esta conducta en Romano 1 del 25 al 28. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas ante que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y después dice, por esto Dios los entregó a pasiones vegonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxidia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre. Y recibieron en sí mismos la retribución debido a este extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente repróbada, o sea, una mente endurecida, para hacer cosas que no convienen. Hay un punto de vista científico. Tanto el psicoanálisis como la psiquiatría ha discutido este tema. La teoría técnica acerca de la homosexualidad son todavía objeto de controversia. Mientras un sector mayoritario la califica a la homosexualidad como una perversión, otro grupo de psicoanalistas piensan que es otra manera particular de actuar, como Robert Stolen y Frit Mohammed. Diferencia en la homosexualidad y la perversión, en virtud de diversos puntos de vista teóricos postulados en desarrollos homosexuales autónomos, que puede ser tan conflictivo como el dinamismo heterosexual. El doctor Stolen, Robert Stolen, en el 73, logró un acuerdo mediante el cual el diagnóstico de enfermedades fue reemplazado de desviación sexual a perturbación de orientación sexual, para describir a las personas cuya orientación sexual, homosexual o heterosexual les causaba angustia. ¿Se puede cambiar el sexo biológicamente? Desde el momento en que nacemos nuestro ABN y los factores del sexo existirán toda la vida. Aún después de muerto existirá el genoma humano, aunque con hormonas y cirugía te pueda cambiar externamente, la impresión sexual de lo que eres está impresa en tu genoma. Esto lo analizó el especialista Ben Nelt, especialista en genoma humano, y dijo, es de hecho imposible predecir la orientación sexual de una persona en función a su genoma. Él instauró esta verdad que es fundamental. Todas las células del ser humano poseen 28 pares de cromosomas, excepto el óvulo y el espermatozoide, con 23 cromosomas, siendo el último par el determinante del sexo. El tipo XX para la mujer y el tipo XY para el hombre. Todas las células del cuerpo, desde la punta de una uña hasta el cuero cabelludo, poseen un par de XX en la mujer y XY en el hombre. Es imposible genéticamente que un hombre posea el último par XX y la mujer un XY. Los transsexuales también tienen el par de cromosomas correspondientes a su sexo, que tuvieron cuando nacieron. Y aunque se cambien por fuera, como quiera, las células de su cuerpo marcarán lo que es hasta la muerte y aún después de muerto. ¿Cuál debe ser la ética cristiana frente al movimiento LGTB? El creciente apoyo político y religioso de las prácticas homosexuales, del matrimonio entre personas del mismo sexo y de la identidad sexual alternativa, nos ha impulsado a clarificar nuestra posición con respecto a estos asuntos críticos en la declaración oficial adoptada por el Ministerio General de las Asambleas de Dios. Estos dicen, creemos que todos los asuntos de la fe y la conducta deben ser evaluados en base a la Santa Escritura, que es nuestra guía infalible. Puesto que la Biblia habla de la naturaleza de los seres humanos y de su sexualidad, es imperativo que la Iglesia comprenda y articule correctamente lo que la Biblia enseña en realidad sobre estos temas que ahora son tan controversiales y divisivos. Sin embargo, el derecho al libre albedrío y al pecado es una característica de la naturaleza humana. Cada persona no puede ser anulada en su libertad individual. Por lo cual, el pecar es una característica de la naturaleza humana y parte del libre albedrío. Debemos condenar el pecado, pero no podemos condenar y señalar al pecador con estigma y homofobia y quitarle su libre albedrío. Cada persona tiene derecho de hacer con su vida íntima lo que le dé la gana. Y la Iglesia no puede imponer criterio, ni debe imponer nada por la fuerza, ni debe discriminar una ideología, la cual es producto de una tendencia pecaminosa. Nadie cambia si no experimenta un nuevo nacimiento. La libertad es un derecho. Nadie puede anular la libertad. Sin embargo, como Iglesia no podemos permitir que una tendencia ideológica que va contra la ética y doctrina cristiana, se imponga como estilo de conducta legal. Tampoco podemos imponer nuestro criterio para discriminar a los que tales conductas tienen. Sin embargo, Jesús tuvo misericordia de la prostituta y aunque la ley la condenaba a muerte, Él la perdonó. Y demostró algo. Que todos los que estaban condenando a la mujer también eran condenados por la ley porque eran adúlteros. Porque la ley va para todos lados. De manera que todos los pecados están al mismo nivel. Sí. Siempre hablamos y condenamos más al homosexual y no al adúltero, al ladrón y al borracho. ¿Por qué? Si primera de Corintios 6, 9 al 10, lo mete a todos en un mismo saco. Dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Noten que a los adúlteros, a los fornicarios, a los idólatras, y a los que practican homosexualidad, los pone a todos al mismo nivel. ¿Por qué no enfatizamos y condenamos todos los pecados iguales? No solamente la homosexualidad. El mayor peligro en toda ideología o en toda creencia es la imposición, como la imposición del género. La ideología del género estableció libertades políticas por medio de que el mecanismo como las cuotas con las cuales quieren anular el derecho de los demás. Por ejemplo, la ideología del género está poniendo leyes que limitan la libertad de opinión. Hay tendencias crecientes de penalizar discursos que políticamente sean incorrectos y vayan contra el género, como una iglesia en Suecia que fue llevada a la corte por dar un mensaje contra la homosexualidad. La libertad de conciencia a través de las leyes se penaliza, como en Canadá, el que tú expreses ciertas creencias religiosas que van a molestar a una minoría con desviaciones sexuales. libertad económica. Cada vez hay más casos de comercios multados por razones de género, sí, como el caso de un pastelero en Colorado, Yoregón, llamado Philly, que fueron penalizados y llevados a la corte por no querer hacer un pastel para un matrimonio gay, alegando que estaba contra sus convicciones cristianas. Y la libertad de educación. Se nos quiere imponer a los padres una cartilla de género. Y los padres están perdiendo la soberanía de la educación sobre sus hijos. Al el Estado permitir que se imponga esta educación que atenta contra principios. El género es una ideología sin fundamento. Una ideología es una colección de ideas utópicas. Usualmente cada ideología contiene ciertos conceptos que considera la mejor forma de gobierno. Por ejemplo, la democracia, la teocracia, etc. Están las ideologías económicas como el capitalismo, el socialismo, el comunismo. Todas las ideologías son verdades relativas, no absolutas. Parte de una primisa de suposiciones que no tienen base científica. La ideología del género es un sistema anticientífico que sostiene que no hay diferencia entre el hombre y la mujer. A pesar de las obvias diferencias anatómicas y biológicas existentes y afirma que no corresponde a una naturaleza fija, sino que son una construcción cultural y convencional hecha según los roles y estereotipos de cada sociedad, lo cual le asigna a los sexos. Sin embargo, hay una diferencia biológica psicológica y psicológica entre un hombre y una mujer que no se puede negar. ¿Cuál debe ser la posición de la iglesia frente a esta lucha del género y de la imposición del movimiento LGTB? Primero, debemos respetar las diferencias de criterios. Ellos tienen derecho a pensar como quieren. Segundo, respetar a los que piensan diferente a mí, pero mantener nuestros principios. No discriminarlos, pero tampoco aceptar que nos impongan su moral contraria a nuestras creencias. Debemos aceptar la libertad de conciencia y no discriminar a nadie porque piense diferente, siempre y cuando su diferencia no la imponga. El miedo está en que vayamos a una dictadura de los movimientos LGTB. Y quiero que vean un video, un video que tiene una explicación de todo lo que os he dicho. Observen este video. La ideología de género dice que los hombres y las mujeres no son diferentes, que las diferencias que se dice que tienen son fruto de la educación y las convenciones sociales, que se puede elegir si se quiere ser hombre o mujer y que la biología no tiene nada que decir. Es evidente que esto no es verdad. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro son diferentes porque la biología nos hizo asexuados, marcándonos unos roles biológicos distintos para preservar la especie. La ideología de género no tiene base científica, por eso es una ideología, y la realidad y la ciencia la contradicen continuamente. Su origen está en una radicalización de los postulados del feminismo que dio paso al conocido término de género. Ser mujer y madre se consideraba un rol social que la oprimía ancestralmente. El culpable era el varón y las estructuras creadas en una sociedad patriarcal machista. Esta teoría implicaba el desprecio de la mujer real y todo aquello que la caracteriza, en especial la feminidad y la maternidad. Odiar al hombre como opresor, a imagen de la lucha de clases. La mujer debía ser como los hombres y vivir una sexualidad masculina, o sea, sin consecuencias ni vínculos, eliminando la maternidad. Entra así en escena el aborto como derecho. Aparecen también los lobbies homosexuales que fueron a unirse a los feministas, ya que les permitía justificar y poner en valor sus gustos sexuales como opciones que liberan a la mujer del rol social y en la que el hombre deja de ser el opresor de la mujer. Es el principio del fin de la feminidad y la masculinidad. Por cierto, que todo esto resultó ser además una forma extraordinaria de conseguir fondos, poder y un negocio de enormes proporciones. El lanzamiento de esta ideología se preparó asaltando los organismos internacionales para lograr todo tipo de recomendaciones sin valor legal, declaraciones de intenciones, compromisos de países, etc., que no obligan a nada, pero que son aprovechados para presentarlos como una imposición de Europa o de la ONU. Siguieron luego una agenda perfectamente establecida y coordinada. Los pasos y las estrategias se van repitiendo en todos los países y se utilizan los mismos métodos. Sus armas son el engaño con técnicas de manipulación como son la ocultación de datos, falsas alarmas sociales, manipulación sentimental y de lenguaje, etc., y la imposición totalitaria de sus planteamientos mediante leyes con las que se obtienen neoderechos, inversiones desproporcionadas de fondos públicos, persecución legal y punible del disidente y el acceso a los menores desde los centros educativos para ideologizarlos al margen de los padres. Como hombres y mujeres, como ciudadanos, como contribuyentes, como padres, debemos frenar la aplicación de esta ideología que busca destruirnos en lo más noble que tenemos, nuestra dignidad humana. después de este enfoque queda claro que la homosexualidad y toda inclinación que se considera incorrecta a la luz de la palabra es un derecho individual, no tenemos por qué discriminarlo, condenarlos, satanizarlos, pero tampoco podemos aprobarlo y bendecirlo. Simplemente que cada cual haga lo que quiera pero que no nos imponga su conducta como algo normal porque nunca podremos aceptar como normal lo que la Biblia cataloga normal pero la libertad de individuo nos lleva a hacer lo que nos da la gana. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado y puede hacer contacto conmigo a través de mi correo electrónico mariofumero arroba hotmail.com También puede buscar todas estas tenteñanzas en la página web contralapostasía.com Dios les bendiga y esperamos que nos acompañe el próximo día a esta misma hora. El Señor sea con nosotros. Gracias por ver el video.